¿Sabías tú que si quieres ser un imán para el dinero, es indispensable que te conviertas en un imán para las relaciones? Sí, así como lo oyes. ¿Cuántas veces las personas pierden oportunidades de nuevos negocios, de nuevos contactos, de llegar a la persona indicada para algo que necesitan? ¿Cuántas veces alguien está buscando algo que tú tienes, en lo que tú puedes generar y agregar valor, pero sencillamente por no tener técnicas, te estás perdiendo de oportunidades? Independientemente si haces parte de una compañía, trabajas en el mundo corporativo, o si eres emprendedor, o simplemente lo que tú quieres es lograr resultados poderosos en tu vida, es necesario que sepas cómo relacionarte, cómo generar ese magnetismo, cómo influir positivamente en la vida de los demás, así sea en el mínimo contacto. Cada vez más se está moviendo el mundo de las redes, de los negocios. No tiene que ver con redes multinivel, tiene que ver con tu habilidad de crear redes de contacto que permanezcan y perduren por muchísimo tiempo. Los resultados que tú quieres, los vas a lograr cuando trabajes de la mano con otros. Yo soy Jimena Rubio, entrenadora internacional, y te espero aquí en Miami el próximo 13 de octubre para darte todas las herramientas y que sepas cómo ser un imán para las personas.